Cuando te miro, cuando te veo, siento que mi alma pide a un deseo, yo quiero tenerte en mi vida. Hola amigos de Leraldo.com.com, mi nombre es Brian, soy un artista costeño y me encuentro en la ciudad de Barranquilla haciendo promoción para el lanzamiento de mi nuevo video que se llama Yo Quiero. Y de verdad que como artista costeño me siento muy orgulloso de mi tierra y para mí es todo un honor poder representar de alguna manera a mi ciudad Santa Marta y a todos los microterráneos a nivel nacional. Bueno, inicio en el año 2005, yo estudiaba en Cartagena Comunicación Social. Tuve la oportunidad de conocer unos amigos productores musicales. Les mostré algunas de las canciones que empecé a escribir e hicimos un demo de tres canciones. Una de ellas se llamó Una Nueva Oportunidad y de ahí comencé a recorrer algunas ciudades de Colombia. Pero ya el año pasado me lo tomé como un poco más en serio luego que había culminado con los estudios. Es decir, nuevamente volví a grabar un par de temas y la canción que inicialmente elegí fue esta Yo Quiero. De ahí seguí un proceso, el proceso pues se dinamizó un poco más cuando entró un productor musical que se llama William Saseo Cuau, que es un músico que ha trabajado para músicos como Cristian Castro y muchos otros artistas de la escena musical nacional e internacional inclusive. Entonces el video está muy chévere, espero que lo disfruten. También me gustaría leer sus comentarios a través de esta página y también de los canales que hay dispuestos en Facebook, YouTube, MySpace o en Twitter también tengo cuenta. Así que espero sus comentarios. Bueno, para toda la gente de Leraldo.com.co, mis más sinceros deseos para una feliz Navidad y un próspero año 2011. Que Dios los bendiga y les regale la realización de todos los sueños que tienen en sus mentes y en sus corazones, así como también les pido que me apoyen en este largo camino. Yo quiero tenerte, yo quiero mirarte, yo quiero hablarte, yo quiero tocarte, yo quiero sentir que eres para mí.